¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Soy el ladrón de tu amor Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y devuelvas tu... Pero esta es la ocasión Es saber si mi amor Curará tu herida Atrévete No soy como tú piensas Tú me gustas más ¡Casarra! La fuerza de mi raza Luchará por ti ¡Casarra! ¡Casarra! ¡Casarra!